Sos un genio absoluto, sos un pelotudo total, seguramente querés sacarte la duda. Para eso lo mejor es que hagas este test. Muy bien, dígame qué ve acá. Ve a un botija caminando por las plazas en baliza. El tipo se pone a hablar con una chiquilina, salado. Ahora se acercan a un fogón, donde están cantando canciones de la vera puerca y tomando té de cucumelo, salado, impecable. Si querés saber todo sobre tu personalidad, haz el test de Rocha, el test de Rocha. Sí, Rocha, la provincia uruguaya donde queda baliza, cava polonia, la paloma, la pedrera y punta del diablo. Ojo, no confundir con el test de Canelones, donde están Atlántida o Piriápolis. O el test de Maldonado, donde está punta del este. O el test de Tacuarembó, que son parecidos pero nada que ver. El test de Rocha. Claro, la ciencia ofrece otras alternativas. Dígame qué ve acá. Veo a un dragón recostado en una reposera que le tira fuego por el ojete a un renicero fan de Metallica que está tomando un vaso de chinal con limón y agua tónica. De repente llega un centavo en moto, ¿no? Con una remera con la cara de Roberto Galán, veo, y que le pide fuego al dragón para prender un porro. Hecho con mitad de marihuana y mitad de manzanilla. Claro, este es el test de Roche. Si querés conocer realmente tu personalidad, es el test de Roche. Ya sabés, si te pinta el uruguayo, el test de Rocha. Si te pinta el psicofármaco, el test de Roche. Porque ahora la ciencia está a tu alcance y es mucho más sencillo saber si sos talentoso o sos un perotudo más. Hacete el que quieras, pero hacete el test. Algún test. La concha de tu madre. La concha de tu madre.